¡Gracias! No te importa que me defienda, ¿verdad? Estos son los gemelos Craig, Ronald y Reyna. Me deja sin aliento. Tú debes de ser Frances. Hola. ¿Crees que nos parecemos? ¿Te gusta ser un gánster? Me gusta el dinero y el respeto. Tu hermano Ron es un violento y un psicópata. Está como una cabra. Espera, no, 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 no. Es un tiroteo, es un tiroteo. Como en el oeste. Hablamos de ser gánsters, que es lo que somos. La mafia ha preguntado por vosotros. Londres se va a convertir en las vegas de Europa. Nos encargaremos. Si vienes a Filadelfia y ves a una italiana guapa, te la conseguimos. Presiono los chicos. Italianos, algunas veces griegos, pero no tengo prejuicios. ¿Tienes muchos huevos para admitir eso, chaval? Mi hermano y yo seremos los amos de Londres. Ahora ya nos reís, ¿verdad? ¿Estás enfadado? Haz algo con Ron. No puedo hacer eso. Es mi hermano. No quiere una vida así. Sabe demasiado sobre nosotros. Vamos a bajar las alcantarillas a por los crey. Mi lealtad hacia mi hermano es la vara para medirme. Y tu lealtad hacia mí. El crimen sigue siendo un negocio. No quieres una guerra. Sí, sí que la quiero. Escucha lo que dices, Ron. ¡Estás loco! La sangre es más espesa que el agua. Me has pegado. ¡Joder! Tú no tienes miedo de nada. Solo de mí mismo, ¿sabes? Y de ti. Ya.